Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. El número 7, segunda balota. El número 9, tercera balota. Y el número 1, en la cuarta balota. 3, 7, 9, 1. 37, 91 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 37, 91. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.